Les voy a leer un poquito de la estrella de Cinco Juntas. Dice, vivan dentro de la estrella de Sanar Kumara. Amados, respecto al patrón electrónico, la estrella de Sanar Kumara, quiero que sepan que vemos parte de la evolución hacia la conciencia crítica permanente consiste en vivir dentro de esta estrella por un periodo de tiempo. Al ser esta estrella mi propio patrón electrónico cuando ustedes estén dentro de ella. Se encuentra que en realidad dentro de mi ser. Este es mi regalo para ustedes y para todos los voluntarios este mes. Vivir verdaderamente dentro de mí. Yo sostendré las llamas de los corazones de toda humanidad evolucionando dentro de mí y estendiendo esta naturaleza artística en sus mundos exteriores como sea posible. ¿Qué tal? Mientras se visualicen y sientan dentro de esa estrella sepan que están dentro de mí. Vivan dentro de mí. Todo este mes y pondré mis propias manos en sus almas para extraer la naturaleza artística tanto como me lo permitan. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Sientan en cómo llego a sus corazones con cada latido cada vez más profundo hasta que la misma esencia realimida resplandezca en su rostro. Este es mi servicio para ustedes. Este mes en cumplimiento con la voluntad de Dios. Para el año nuevo esperamos grandes transformaciones de la conciencia en toda vida pero especialmente en lo voluntario y en el estudiante de este grupo espiritual. Mi amada Ben, si yo hemos concedido regalos anteriormente en la forma de esta estrella con la llama triple en su interior la cual hemos colocado en sus conciencias. En algunos de ustedes aún se encuentran flameando visiblemente y desafortunadamente en otros ante la falta de atención y armonía sostenida esta luna electrónica ha retornado a casa hace tiempo ya. Por lo tanto, el plan ahora es que sostengan su atención en esta actividad con un periodo corto de tiempo. Este mes solamente para celebrar los nuevos resultados en el año nuevo. ¿Qué tal vos? Un buen placer. Esta es la voluntad que Dios tal como lo dijo en Chambala Cristo reinará en este planeta con los esfuerzos combinados del Santo Trinfilato el poder y el equilibrio de Chambala el amado Mica el Maestro Jesús que es muy para dejo ya dejo, ya no se lo digo el arco de luz de Debeto y nuestros amados o servidores encarnados así será lo mismo en este mes. Entonces, ponme la llave tonal del Señor Sonal Trumada vamos a visualizarlos dentro de esta estrella y no vamos a pedir por un momentito cerrando por mí no voy a pedir vamos a cerrar los ojos descrúcesse siéntanse cómodos los medines de allá los pueden poner en la parte de abajo que es un cupíter ¿no es cierto? para que estén cómodos si a veces sus ojos y le docean tomen una respiración lenta respire visualicemos nosotros dentro de esta estrella de cinco puntas donde el Maestro Sanat Humara nos llena de su amor de su energía sintamos la energía del Señor Sanat Humara humilde y reverentemente te pedimos que nos asistas ven 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 y lléname de tu energía tomé una respiración lenta y volváme al salón se la hice cortita pero vamos a aprovechar que dice que esta energía está de marafaño nuevo él sabrá que regaló la jugada y si no podemos hacerlo visualicemos esa estrella con la llama trípica y pongamos nuestra atención en él ¿cierto? y él dice perdón él dice que ese puente en un trabajo con la señora Bello puede que cuando estemos alta piel con el problema está cobrando otra es gratis entonces la cosa está buena foto bueno el retino etérico del Señor Sanat Humara es procedente del planeta Venus ¿verdad? hay focos de luz donde les encontraba el primer foco es el primer sitio en la tierra donde él llegó fue en el destierto de Gobi en Mongolia que actualmente es China ahí está entre un un foco de su energía y después está la lobo a lo maestra a ver a Shambara el planeta de lo maestra ¿verdad? ahí también hay un foco de luz del maestro Sanat del lobo planetario Señor Sanat Humara ¿verdad? aquí está lo maestra esto es el estado de Nueva York ¿verdad? está lo maestra allá está el desierto de Gobi que es una fotografía del planeta Venus esos tibios le dicen a Venus le dicen la estrella de la mañana normalmente cuando está despejado el cielo es la primera estrella que se ve y en el atardecer la primera estrella que se ve es el Señor Sol Unicino y hablamos del rayo azul ¿sí? con esto hacemos esta meditación con el Señor Sanat Humara irradiando a Venezuela de todo la cualidad que viene manifestando con mayor prepoderancia de nuestro Señor Sanat Humara es la conciencia del ser nuestra conciencia de sí mismo conocernos dentro nosotros mismos sacudirnos de ese letárroco que tenemos luego estamos como dormidos vemos las cosas y lo damos como dicen en México ven la tormenta y no te agudillas ¿qué es la esperanza para respetar para hacernos uno con nuestra presencia para reconocer nuestra presencia para saber que el poder está dentro de nosotros y que tenemos que actuar con buena voluntad es una de las cosas que el Maestro que el Señor Sanat Humara viene a manifestar y que ya se está manifestando esa conciencia de nosotros de cada uno de nosotros llegar a conocerlos como tal a sentirnos a valorarnos y a saber que Dios está dentro de nosotros actuar con buena voluntad con orden ¿cierto? a la unidad Él habla mucho de la unidad yo creo que bueno no se ha destacado todavía que me van a hacer los padrinos del año pero por lo que veo en el libro ahí debe venir Maestro Jesús no se habla muy bien el Maestro Jesús habla y Él lo habla como ángel mica de la unidad y es muy importantísimo ¿si? entonces este Maestro con estas cualidades que viene manifestando ya se está manifestando tenemos que concienciarlo meternos en esa estrella y decir sí reconozco a mi ser interno reconozco las cualidades de Dios en mí reconozco y actúo con buena voluntad con orden y con todas esas cualidades que debemos manifestar pero reconocer y manifestar y decir ay sí yo soy el orden yo soy la conciencia de Dios en mí y después está le corriendo porque tiene miedo o sea su dedicación entonces tenemos que estar consciente de esto esta es la energía que se va a mover que se está moviendo el próximo año les digo todo el mes de enero está dedicado al Maestro al Señor Sanacumar el Espíritu Envolvente el templo etérico que está abierto es todo el mes es el Espíritu Envolvente el Espíritu Envolvente de ese año ese es el Señor Sanacumar entonces vamos a ver bien esta foto ¿la pueden ver bien? sí ¿seguro? sí si no apagamos la luz apagame la luz un momentico para ver usted necesito que vean bien esto ¿la ve mejor así? sí ok entonces aquí tenemos a Venezuela con nuestra bandera con nuestro escudo y el Señor Sanacumar bello y adiós y con todo ese rayo azul fulgurante saliendo de su imagen se cubre toda Venezuela ¿cierto? sí ¿lo están viendo? ¿lo pueden cerrar los ojos y mantener esta imagen? ¿sí o no? sí ah bueno así sí la fuerza ¿vieron? ajá lo pueden ver ¿cierto? entonces bueno vamos a ver vamos a cerrar nuestro escudo y la llave del maestro del señor Sanacumar cierren sus ojos y visualicen como el amado señor Sanacumar irradia sobre Venezuela toda su igualdad todas sus bendiciones manifestándose en forma tangible y visible en cada uno de nosotros desde nuestro corazón nuestra mente nuestra emoción se inundan de todas las cualidades del señor Sanacumar reconociendo reconociendo nuestro ser actúando de buena voluntad actuando con el orden divino con la protección con la fuerza y el poder del rayo azul con las bendiciones de Sanacumar que nos acompañan los 365 días de 2018 manifestándose en forma tangible y visible amado señor Sanacumar no nos abandones toma posesión de Venezuela que en Venezuela se manifieste tu energía tu amor tu orden tu poder gracias 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 porque es un hecho amén dale para atrás otros seres del rayo azul son el señor Shiva la madre Kali ¿cierto? son seres que saben con todo el poder muy amoroso pero cuando se les llama andan el juez entonces hay que tener conciencia de esa energía el amado el moria el amado el ojín Hércules que está de un juego el señor príncipe el señor solcidio que es un ser de protección un ser de mucha luz la señora Elie Miriam que es complemento del amado el moria el arcángel Miguel y la señora Fe Cofri ¿verdad? entonces el señor príncipe que es el señor del orden el primer hijo del cielo ¿cierto? entonces son seres que este año pues trabajan conjuntamente con la energía del rayo azul del señor luego su planetario su señor Sanakumara cuando el señor Sanakumara dice que nosotros al entrar y meternos en esta estrella somos parte de él es porque nosotros somos ¿verdad? las células del cuerpo del señor Sanakumara ¿y el señor Sanakumara ¿de dónde viene? de ellos y vengan también los padres solares el igual que los planetarios actuales en los Tautama y pues nosotros estamos en los tres cuando concienciamos que pertenecemos al cuerpo del señor Sanakumara ¿me captan? entonces yo le recomiendo a todo el mundo que se que se entreguen lo que dicen por el propio diciembre ¿ok? entonces en este año del 2018 que dicen tantas cosas dicen que para ti que para tal tomemos en cuenta ¿verdad? que en el 2018 iba a ser el mejor año y ya es el mejor año de nuestras vidas en el año de nuestra resurrección vamos a resucitarnos como hijos verdaderos del padre manifestando todas esas cualidades en todos los sentidos como seres humanos en nuestra conducta con nuestro semejante con nuestro grupo con nuestra buena salud con nuestra prosperidad con la belleza no tengamos miedo el maestro habla excelentemente de estas cualidades y es la que desarrolla además estoy viendo yo un tema para tratarlo que él habla de la estructura cerebral es tan profundo ¿por qué termina el libro? yo dije perdón no estructura cerebral tú sé imagínense la magnitud y la fuerza y el poder de este ser de luz que el 31 de diciembre a las 12 de la noche va a tomar posesión de esta del lobo planetario de esa silla de espíritu envolvente de esa energía ¿qué les parece? el 31 de diciembre los quiero todos bonitos que es que maneja Dios nadie vestirse feo ni vestirse oscuro ni que vayamos a una funderaria muy de blanco o puede ir de azul y si le toca ir a una funderaria al hospital cuando llegan a su casa se cambian todos de la ropa íntima porque esa gente es que se pegan en la ropa en la respiración en el cabello no es mentira es otro tema pero no es mentira desde el 31 y siempre es todo un mundo alegre ay no que subieron expresionalidad para que no sea gente ah que subieron expresionalidad para que no sea gente ah bueno gracias padre que yo tengo la responsabilidad y el suministro en la dinamá mira que subieron la carabota gracias padre que yo tengo el suministro para que no lo ni la carabota polaricemos la situación polaricemos la situación y pensemos y hablemos de lo bueno que Dios tiene para Venezuela para todos nosotros no que el año que viene va a ser verdad madre no el año que viene va a ser muy próspero va a ser próspero en todo nuestro sentido va a ser próspero porque yo voy a ser mejor ser humano voy a progresar y voy a hacer progresar a los demás pensemos en comunidad ok entonces ese 2018 ese día cuando hablamos lo somos de buenas gracias al maestro sánchez sánchez mén porque él no se va no se va y se va y no 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 se va y no se no se como la cosa pero se ya venía el procedimiento y el maestro sánchez mén y el maestro se la cumara uno limpe su casa la regala pone bonita todo eso y con alegría no pongan canciones que les pongan que les den una emotividad vamos a reventar todo eso ah la música de Salvo Azul está muy 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 enfocada a Beethoven la música de Beethoven es muy fuerte para romper todas esas negatividades o sea pongan en esta Navidad para elegir una Navidad música que les alegre la vida bueno usted no hubiera el servicio de Navidad hay que reventar todo eso y le digo no esa música es medio grande llorando se lo ponga esa para la otra que le realmente el espíritu que salga delante ¿me entiende? porque si usted con esa negatividad ponle no o sea ese dice dame este puñal no es que mejor que el sí buscar el que el más yo lo sabe si hay gente que es así yo la otra vez estaba en casa de Rubén Antonio tú estabas ahí y mi estaba era Marcela y estaba ¿dónde es el frango? salió entonces había una situación con un aparato y aquel no da no da entonces él iba con una música quita esa música quita esa música pero una música más lenta quita esa música pon algo fuerte pon la malquiria a ver tomen para poder romper dicho hecho Antonio mogollón ¿ah? con el con el que pegado brito quita esa diana ponga música que energice que podamos nosotros predestinar esa situación y se redujo en el momento ¿cierto o cual? entonces no 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 se ponía porque dios pues dios pues dios y etc pero entonces ponga yo la puede quebrir ¿me entiendes? bueno entonces ese 2018 que va a ser y lo decreto en armonía para todo el mundo y va a dar gracias divina que va a ser el mejor año de nuestras vidas amén y dejo también a la maestra la máxima como el espíritu del modelo del Espíritu de Jesús feliz de la maestra para todos